a ver una cosa que es muy interesante decir que tú estaba ahí justo un pelín antes bueno cuando empezó también el pelín antes a mí me tocó bueno es verdad es verdad que tú estaba yo en 2019 en septiembre el 1 me monté en un avión y allá por enero empezaban a decir que había una gripe en una ciudad del sur de china estaba cerca de ti no no de hecho bueno es que no sé si va a ver el mapa bueno yo estaba en el nordeste al lado de pekín para que la gente se ubique y pues había una gripe y bueno pues de momento nada no hay problema todo controlado se empieza a ir de las manos cierran guján empiezan a asustarse la gente luego cerraron prácticamente de todo el sur de china y en para febrero así ya estaba todo en cuarentena prácticamente y desde el principio tú estaba en tu la residencia está pero viviendo a ver tenía clase o desde el principio estaba yo no no yo fui a clase el problema es que nos coincidió justo las vacaciones de navidad y el año nuevo chino con la entrada del virus entonces ya además fue cuando empezaba el segundo cuatrimestre que ya empezaban a cerrar fronteras los países que cerró rusia cerró filipinas todos los países de asia cerraban europa todavía no lo había hecho pero nada y pues me fui por patas tío que es que te digo sé gente conozco gente que se quedó y ahora mismo seguramente hubiese sido mejor decisión porque claro ahora allí ya parece que no ha pasado nada pues sí yo el amigo mío este que estuve hablando con el semana pasada y me dijo no aquí está de puta madre sin nada 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 está todo como antes pero que la decisión de volver ha sido tuya claro claro hay muchos estudiantes que no que muchos porque te van con otra universidad por ejemplo los de japón que había mucho japonés y los coreanos del sur también todos de vuelta ya además porque también como tú estaba en una residencia pues la yo que sé la residencia se cierra por ejemplo la de aquí de valladolid una de las de aquí de valladolid pues todas las personas tenían que salir de la no nos cerraron pero claro cerraban la cocina las zonas comunes tal habitación que era tu habitación y podría salir a la calle no había cuarentena sí que es cierto por aquella época todavía la gente está un poco que está ocurriendo pero ya la gente estaba en casa de forma voluntaria porque china ha tenido con el sars con él ha tenido una historia de virus también bastante importante claro y claro pues un poco caos